Anoche en sesión especial, el Consejo Deliberante trató los despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda relacionados a los estados contables e información complementaria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. El despacho del oficialismo fue firmado y fundamentado por los ediles Juan Rampoldi y Néstor Álvarez, quienes argumentaron que hubo un mejoramiento global de la gestión desde su inicio, responsabilizando nuevamente a las administraciones de Duclos e Insa por la cantidad de empleados municipales cuyo gasto es aproximadamente del 74% del presupuesto y que la deuda del municipio era pagable y había bajado 60 millones. El despacho de la oposición fue firmado por los ediles Omar Norte, del partido GEN, y María Inés Laurini, de Unidad Ciudadana, quienes se manifestaron contrarios a los fundamentos de Cambiemos, considerando que la deuda había aumentado, al igual que el gasto en personal, que era manejado por un sindicato que se había gastado más en la empresa Malvinas, realizando el concejal Norte una dura crítica a la gestión Bertelis, preguntándose si no era el momento de evaluar su continuidad. Algunos datos, en números, son los siguientes. Total del presupuesto 2018, 1.294.737.000 pesos. Recursos provenientes de la provincia, 802.835.000 pesos. Y de la Nación, 111.160.000 pesos. La deuda frotante fue un 24,53% superior al año 2017. Según el oficialismo, el patrimonio de la comuna a diciembre del 2018, reflejaba un activo total de 284 millones de pesos, un pasivo de 225 millones de pesos, y un patrimonio público de 58.900.000 pesos. El exceso de gastos no cubiertos por el Departamento Ejecutivo fue de 145.275.000 pesos. La rendición de cuentas fue aprobada, con el voto afirmativo del interbloque Cambiemos, y negativo del partido GEN, Frente Unidad Ciudadana, y los ediles Zafora y Arrarás. Bueno, quisimos conocer la opinión. Nos falta la opinión de Juan Rampoldi, tratamos de ubicarlo esta mañana, pero seguramente lo vamos a ubicar en el resto del día para poder hablar con él, para que fundamente, en parte, por qué ellos sí aprobaron esta rendición de cuentas. Vamos a compartir primero el testimonio del concejal Omar Norte del partido GEN. Le preguntamos por qué no aprobaban la rendición de cuentas. Bueno, como vos sabés, la rendición de cuentas del ejercicio 2018, de lo que se trata es de verificar la coincidencia entre lo que se presupuestó para el año con lo que se ejecutó. En este sentido, la rendición de cuentas lo que acusa es un exceso del gasto presupuestario sobre los recursos, o sea, se gastó por encima de lo que se recauda más de 145 millones de pesos. Entonces, el primer elemento en cuenta que hay que tener es que el municipio ha gastado más de lo que recauda en 145 millones de pesos. Este es el primer elemento que uno evalúa cuando tiene en cuenta la rendición. Después hay otros aspectos muy interesantes de la rendición que también hay que evaluar. Por ejemplo, el tema de la deuda. La deuda corriente con proveedores ha cerrado este último ejercicio en 202 millones de pesos, que teniendo en cuenta que cuando asumió esta gestión estaba en 84 millones. Esto representa un 140% de aumento de la deuda corriente de esta gestión. Y el otro tema trascendente de la rendición de cuentas es el tan venido y reiterado tema del gasto en personal. El gasto en personal ha ascendido en este ejercicio representa en el 2018 el 74% de la totalidad de los gastos corrientes. O sea que se ha incrementado a través de esta gestión desde el 2015 de la fecha en casi 5 puntos, porque lo recibió en un 69% y hoy estamos en un 74%. Esto marca a las claras una ineficiente administración y una restricción presupuestaria muy importante en lo que va a venir de aquí en adelante cualquiera fuera quien pueda asumir la gestión a partir de diciembre de 2019, porque esto es lo que representa el año 2018. En este año electoral, como bien sabés y como siempre se ha ocurrido en los años electorales, el gasto se incrementa, por lo tanto seguramente en diciembre del 2019 los números aún serán peores de lo que marca la realidad del año 2018. Nosotros la crítica que le venimos haciendo a esta gestión es que no va a poder solucionar el problema de déficit y el problema de una gestión que no está resolviendo los problemas de esta comunidad porque no estamos de acuerdo cómo generan los recursos ni cómo realizan después la distribución de los recursos al interior de las áreas. Nosotros vemos en la rendición del ejercicio 2018 ajustes importantes en áreas muy sensibles como es atención primaria de la salud, compra de insumos para el hospital Pintos y reiteran el mismo esquema de recaudación ajustando siempre al mismo sector de la sociedad. Eso ha provocado que se haya ido disminuyendo el índice de cobrabilidad, es decir, estamos perdiendo contribuyentes de tasas porque el ajuste provocado hace que ya los ciudadanos no estén pudiendo pagar las tasas municipales. Repercuta terriblemente en los ingresos del municipio y así son los ajustes que después tienen que realizar.